Al pueblo de México, unas breves palabras. A partir de hoy, se inician tres días de luto nacional, dedicados a recordar a todos nuestros difuntos, y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia del COVID-19. Con esta ofrenda, apegada a costumbres que vienen de lejos, recordamos a los difuntos niños y adultos, porque según la tradición de todos los pueblos aquí representados, la compañera empresadora mazateca de Oaxaca, compañero gobernador de un pueblo yaqui, representantes de todas las culturas de México. Según la tradición, y en esto hay coincidencia, en estos días están más cerca de nosotros los difuntos, comiendo y bebiendo lo que les gustaba, el pan y otros alimentos y bebidas, lo que les gustaba en vida. y también en estos días hay más acercamiento, más convivencia con sus seres queridos. Agradezco a las mujeres y los hombres de los pueblos originarios, de las distintas culturas del México profundo que han participado en la creación y adorno de estos altares y estarán en estos días pidiendo al Creador a los dioses y a la naturaleza mediante rezos e invocaciones el descanso y la paz de los difuntos, así como la resignación y la tranquilidad de los familiares y de los amigos. Muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias de corazón. Palacio Nacional 31 de octubre de 2020. Prendela, prendela. Prendela, prendela, se pone la vida. y nos vamos. Y nos vamos. Prende la vela de nuestro presidente y nos vamos. Y nos vamos. Prendela, ¡Gracias!